Cristo está buscando obreros hoy, que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. No nos usar bien de fe y valor, que obreros siempre habrá. Cristo quiere, mensajero soy, que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh, Señor, escucha tu amor, y obreros faltan ya. No nos usar bien de fe y valor, que obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su nombre. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su voluntad y amor. Oh, Señor, escucha tu labor, y obreros faltan ya. Damos luz ardiente fe y valor, que obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh, Señor, escucha tu amor, y obreros faltan ya. Damos luz ardiente fe y valor, que obreros siempre habrá. No nos la